Un tiempo fui campesino Y de este monillo me enseñas a sembrar Pero toda la tristeza y el amor esa no hay que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Yo anduve trabajando allá por Dorago y por Zacateca Conocí muchos lugares, allá por los nubales, también agua frieta Ahí está Florian, un pedacito lo vas por ahí para que lo bache Saludos Y ya está